Hoy el hincha de Boca es uno de los momentos más recordados por la historia del fútbol argentino. Se viene el cabaño de Boca, papá, no lo puedo creer. Ustedes entienden que tenemos actualmente al vigente sexto máximo goleador del fútbol mundial en nuestra casa, que pisó el suelo argentino. ¿Entienden eso, no? El uruguayo que más títulos ganó junto al Cebolla Rodríguez y también Luis Suárez, papá. Y ojo, porque también veo del otro lado a River. Y ahora, decía yo en la previa, se va a venir un gran superclásico. Se va a venir Cavani contra Luis Suárez. ¿O no? Por Copa Argentina, por ejemplo. Luis Suárez juega... Al final no, al final no. Estás desactualizado. No solo que no pasó por Copa Argentina, sino que tampoco vino Luis Suárez. Tenía que ver si ganaba contra Vélez. Por ahí vos miraste la plantilla de River, no te confundiste con Matías Suárez, que como todo el plantel de River es campeón de la liga profesional. No, no, no. Más allá de la terminada y su momento para el hincha de Boca, ¿vos te podrías haber elegido el fútbol de los Estados Unidos, la Liga de Arabia, que tenías un montón de ofertas? El hincha de Boca, esto, no se lo olvida nunca más en la vida. Gracias, Edison. Trepate, Tarzán, veniste a colgar del alambrado, papá. ¿Por qué esto Boca, viejo? Que vaya como te vaya. Le vaya bien, sea determinante. Graben esto. Lo que haya, mirá, que haya elegido a Boca. Me gustaría saber primero el ala gallina, el ala gallina. Claro, claro. Porque hay un poquito... Me foquen esas caras, me foquen las caras gallinas. ¿Son capaces de decir, hay un poquito de miedo o de preocupación porque Cavani llevó a Boca? ¿Quién arranca? Cualquiera de ustedes. ¿Puedo arrancar, Osvaldo? Por favor. No, yo despojado de cualquier termismo, yo digo que para mí Boca incorporó un gran refuerzo. Me parece que es un jugador de renombre mundial. Obviamente es un jugador que hemos visto en plenitud los últimos años. Ha jugado en grandes equipos. Ha hecho grandes cosas en la selección uruguaya. Fuera de toda broma, me parece que Boca trae un gran refuerzo. Lo felicito. Bien, te gusta. Osvaldo. Muy bien, muy bien. Te agradezco. Yo digo que está entre los mejores delanteros que hay en el mundo. ¡Epa! Está, pero vamos a ver si rinde. Pero aparte quiero aclarar algo que a Eja no estoy de acuerdo con Eri. Lo que dijo, en esto no. Por ejemplo, que dijo que tuvo un montón de ofertas. Yo pienso que esperó hasta lo último y se quedó con Boca. Es mi opinión. Y se mete en la gente y le gusta escuchar que Boca es el mejor equipo de Sudamérica. Si hubiera venido a River, el mejor equipo de Sudamérica es River. La gente a la gente le gusta escuchar esas cosas. Nada más que eso. Que no mienta. Porque para mí es mentira. Porque si no hubiera arreglado, ¿sabes cuánto hace? Hubiera arreglado, espero. O que si hubiera aparecido al Barcelona, ¿verdad que iba a venir a Boca? No, no, no. Simple, simple, sencillo. Ahora trajo un jugadorazo para mí. Fenómeno. Y digo más. No sé si Boca tuvo lo que yo vi de fútbol. No digo en la historia porque no me gusta hablar de la historia. No sé si tuvo muchos delanteros como Cavani. De lo mejor que pudo haber tenido Boca. Si rinde. Claro. Es simple como eso. Es una bomba. Si rinde, después por eso. La cancha se ve los pingos. Pero si rinde es una bomba. No, no hay ninguna duda. A ver, después de Messi, Cristiano Ronaldo. ¿Quién más? Karim Ensema. Karidoma. Pero no le quiero pinchar el globo. Ahí vos me decís Pitti Martínez. A mí me vas a elegir como jugador de fútbol. Pitti Martínez o Cavani. Para que la gente se olvide. Pitti Martínez si viene arriba. A mí me vas a elegir un y uno. Y me voy a decir que estoy loco. Me quedo con Pitti Martínez. No, no pasa que vende más Cavani. Ahí está, le dan la 10. Cavani y 10. Ahí le da cuenta el negocio del fútbol. De Cavani lo que menos tiene es 10. Pero la 10 se la pusieron porque la creí. No, pero quedó vacante. ¿Por qué quedó? ¿Dásel a Ceballos? Venía Medina rompiendo la paqueta y se le sacas al pibe. No, no. Pero da la que queda. ¿Por qué le da la 10? Si la diga que tenía Medina. ¿No está mal? No, no, no. No, no tenía la 10. No, no. El tipo partió yo. La 10 lo vi yo. O no tenía la 10 Medina. Lo vi mal, perdón. No, no. Oscar Romero la tenía. Ah, tenía Oscar Romero. Tenés razón. Eso por culpa libertad de la numeración. Pero no es más Ceballos o qué? Sí, sí. Puede ser. Yo quiero hacer una pregunta. A ver. Es el último, ¿cómo se podría decir? ¿Es el mejor refuerzo de los últimos 30 años, Cavani, en el fútbol argentino? Como título. Después, en la cancha vemos. Yo tengo uno que para mí fue más. ¿Más? Sí. Ya sé quién va a decir. Y te puedo decir. No, está mal redactada como conductor la pregunta. A ver, para mí. No, pero no me quiero meter para mí. Tenés que decirlo extranjero. ¿Por qué? Para mí Ligo Armando Maradona es mucho más grande que Cavani. Y cuando vino a Boca en su vuelta. Pero a los 30 años no lo agarra. No lo agarra a los 30 años. Pero Erick, sin ir más lejos. No quiero armar Ligo. Año 95. Tevez, ¿no es mejor jugado que Cavani? Sí. No, no. Tevez, ¿eh? Para mí, por eso para mí es extranjero. Extranjero. No, estamos hablando de jugadores. Estamos hablando como jugadores. Yo me das a elegir entre el mejor Tevez y el mejor Cavani. Yo elijo el mejor Tevez. Yo voy a decir uno que me compete. No, no, bueno. Está Verón. Juan Sebastián Verón con 31 años volvió a estudiante. Es crack. Pero obvio. Bueno, Román a Boca, boludo. Vino Román con 30 años también. Ah, por eso es lo que dice él de extranjero. Estás hablando de crack. Otro, muy bien. Otro más. No hay nadie de Racing, pero lo terminé a Diego Milito volvió a estudiar. Claro. Pero, ¿con cuántos años? Está volviendo con 36. No, no, venía vigente. Porque Verón volvió con 31 años. 31 años. Y Román también. Pero se le va a ir muy lejos. Después se lo van a acabar. Boca tuvo, vos sos de Boca. Boca tuvo mejores delanteros que Cavani. Tuvo muchos. Extranjero, argentino, que no tuvo. Cavani es un jugador de lujo para el fútbol argentino como delantero. No, yo creo que Tevez no tuvo muchos delanteros a nivel Cavani. Está entre los mejores, seguro para mí. Y otra cosa, no lo estamos hablando y pasando por alto. La gestión de Riquelme, que hoy dijo prácticamente que se habían hecho amigos. Eso hay que decirlo también. Eso no lo sabemos. No, pero ¿sabés qué pasa? Porque era muy criticado por esto en esta gestión. Que no había roto el chanchito. Y hoy escuchó al hincha de Boca. Hoy se ganó un voto al final. Cavani en River. ¿Sería titular? Yo creo que hoy si viene a River se tiene que ganar el puesto. Si no rinde, iría al banco. Cavani en mi equipo juega titular. En mi equipo juega titular. Y si no rinde, lo saco. Eso estoy diciendo. Pero de entrada Cavani, él hubo que traer a Messi y lo pone a Iván. Sí, obvio. Viene hoy, mañana juega. Por supuesto, pero si va a entrar partido. Eso estoy diciendo. ¡Gracias!